Vamos a ver, igual que puedo hacer el máximo de un divisor, el mínimo de un múltiplo con números, lo puedo hacer con polinomios. Por ejemplo, aquí te ponen... Te ponen esto, ¿vale? No, aquí es un más. Entonces, para hacer el máximo de un divisor, el mínimo de un múltiplo, lo primero que tienes que hacer es factorizar. Esto es x más 3 por x menos 3. Y esto es x menos 3 al cuadrado. Si no sabes hacerlo, haz de la ecuación de segundo grado. Y ahora, ¿el máximo común divisor qué era? Comunes... Comunes al menor exponente. Entonces, ¿cuál es común? Migue, tío. Baja. x menos 3 elevado a 1. Menor exponente es 1. Y el mínimo común múltiplo... Comunes y no comunes al mayor exponente. Comunes y no comunes... Al mayor exponente. Al mayor exponente. Común. El x menos 3, mayor exponente es 2. Y el no común, el x más 3. Fíjate tú que es fácil. Ojo, esto es una locura. Pero lo voy a hacer. Porque yo lo valgo. Vamos a ver. Primero saco factor común. 4 y 3. O sea que esto es x por x menos 4 por x menos 3. Y esto, saco aquí, x cuadrado. Y esto es x cuadrado por x menos 4 por x más 1. Entonces, el máximo común divisor sería... Vamos a ver. Común, la x al menor exponente. x elevado a 1. x menos 4 también está aquí. x menos 4. Y ya está. Y ya no hay ninguno más común. Y el mínimo común múltiplo es meterlo todo junto. x, x cuadrado, x cuadrado. Es el mayor. x menos 4 lo meto. x menos 3 lo meto. Y x más 1 lo meto. Yo meto todo lo que pueda. Y ya está aquí barato. Híba. Híba. Híba.